Yo veo que esta semana hay muchísimo trabajo y con mucho plata, mucha plata, viene plata. Ese cliente viene con buena plata, pero hay algo que tienes que aprender. Amiga o amigo del signo Leo, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas del Tarot Zen para saber cómo están el dinero, el trabajo, las finanzas, la economía, etc. Mi nombre es Julio Aguadi, como siempre, es un gusto traer este mensaje para ti, Leo. Escúchalo hasta el final. Vamos a hacer tres lecturas de inmediato para tres perfiles distintos de personas del signo Leo para esta semana del 10 al 17 de mayo de 2023. Hay cambio de casa, ¿eh? Leo, hay cambio de casa. Algunas personas de Leo tienen un cambio de casa, tienen un cambio de trabajo, algo muy deseado, algo muy esperado. Por fin se da. Por fin se da esta semana. Ya vamos a profundizar, ¿de acuerdo? Pero antes, quiero recordarte que es posible que una, dos o las tres lecturas resuenen contigo y es posible que ninguna lo haga, porque esta es una lectura general. De tal manera que si alguna parte del mensaje no se corresponde con tu vida, tú debes dejarla fluir, dejarla ir y quedarte solamente con los elementos que más resuenen contigo. ¿Ok? Muy bien, Leo. Mira, hay algunas personas que han tenido un sueño por bastante tiempo. Un sueño de cambio, un cambio de casa lo veo yo, pero también puede ser un cambio de trabajo, un cambio de país, un cambio de residencia, un sueño que ha estado por mucho tiempo aquí pendiente, algo que tú querías hacer y esta semana como que ya se da, ¿de acuerdo? Ya se da. Es un regalo divino o un regalo tentador. Vamos a hacer una lectura un poquito más profunda. Esta carta en el tarot tradicional se llama El Diablo. ¿Ok? Y representa a veces tentaciones. Vamos a ver cuál es la tentación hasta que tú recibes. Mira, es una tentación además espiritualmente importante. Vamos a ver a qué se refiere esta tentación. Leo. Leo, la tentación es de apresurar las cosas. ¿De acuerdo? Mira, igual que esta mujer no puede apresurar el embarazo. ¿Sí? No puede apresurar el embarazo. Debe esperar el tiempo necesario para que el feto se encuentre bien, ya pueda sobrevivir y luego pueda nacer. De la misma manera, tú tienes que esperar a veces. ¿Ok? A veces hay que esperar y a veces y siempre hay que hacer las cosas por el camino correcto, por el camino más adecuado. Por favor, nada de comprar casa sin un contrato, nada de alquilar un departamento sin un contrato. Trata de que las cosas sean muy, muy apegadas a la legalidad, que tú te guardes, que tú te protejas ante cualquier tipo de eventualidad futura. ¿Ok? Es lo que me dicen las cartas, que tú puedes sentir esa tentación de apresurar un poco las cosas. ¿Por qué? Porque ya quieres cambiarte de casa, ya quieres mudarte y quizás tú te veas, te sientas tentado a aceptar la primera oferta o de mudarte sin firmar contratos, etcétera, o cambiar de trabajo sin tener, sin contar ya con un contrato nuevo o con la seguridad de que vas a ser contratada o contratado en otro lugar. Así que, por favor, lo que me dicen las cartas es que tengas un poquito de cuidado, que esperes que las cosas estén bien, que las cosas estén en orden y luego procedas a mudarte. De la misma manera, si es que tú piensas viajar, si tú piensas migrar, muy, muy, muy importante. Mira, esta carta me habla de cambios, de cambios deseados, de sueños cumplidos. Sí, pero créeme, si las cosas no se hacen bien, esos sueños se pueden convertir en pesadillas. No expongas tu vida, no expongas a tu familia, no expongas todo lo que tienes por ese sueño. Ese sueño puede convertirse en pesadilla. ¿De acuerdo? Entonces, Leo, por favor, haced las cosas en orden, con tranquilidad y vas a ver que todo sale muy bien. ¿Ok? Muy bien, amiga, amigo de Leo. Vamos a ver qué más me dicen las cartas para otras personas de este maravilloso signo. ¿Cómo está esta semana del 10 al 17 de mayo? Ay, para mi gente bella que hace trabajo autónomo, para mi gente linda que tiene un negocio propio, un emprendimiento, esta semana mucho trabajo. Mucho trabajo y mucho aprendizaje. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que ocurre esta semana, Leo? Pero mira, antes de continuar, te quiero hacer una invitación para que me acompañes los días martes y viernes a las lecturas de Tarot en vivo, totalmente gratis, aquí en el canal de YouTube. Solo me envías tus preguntas y yo con mucho gusto voy a leer las cartas de Tarot para ti. Para que no te pierdas de estas lecturas, yo te recomiendo que te suscribas al canal y que luego actives un botón que aparece que se llama de notificaciones. Tiene la figura de una campanita. De esa manera, YouTube te va a enviar un mensaje en cuanto inicie la transmisión en vivo y no te la vas a perder. Igual, para que estés pendiente, estas lecturas son los martes y viernes desde las 9 de la mañana en punto. Hora de Ecuador. Tú debes revisar a qué hora corresponde en tu país. Muy bien. Leo algunas personas que tienen trabajo autónomo, algunas personas que tienen un negocio propio. Yo veo que esta semana hay muchísimo trabajo y con mucho plata. Mucha plata. Viene plata. Ese cliente viene con buena plata. Pero hay algo que tienes que aprender. Hay algo que tienes que aprender. Tienes que actualizarte en algunos temas. Leo. Sí, hay que actualizarse en algunos temas. Algunos temas ya han pasado un poquito. Ya han mejorado algunos procesos. Quizás la tecnología ha cambiado, ha mejorado. Y ahora a ti te toca actualizarte un poquito. Aprender algunas cosas nuevas para que este trabajo resulte mucho más satisfactorio. para ti y que tenga mejores réditos. Pero ya viene con dinero. Viene con dinero. Autónoma, autónomo. Felicidades. Esta semana hay plata. Ok. Y este mes y este año. Estoy seguro de que vas a tener mucho éxito. Muy bien, Leo. Sin ninguna de estas dos lecturas de Razonado Contigo, vamos a hacer una tercera lectura para ver a qué va a ocurrir en esta semana para otras personas de el signo Leo. Leo, Leo, a generar muchas cosas. A generar, ¿qué vas a generar? Generar críticas. Hay críticas en tu negocio, hay críticas en tu empresa, en la empresa donde tú trabajas. Sí, esta parte de la lectura es también para personas que ya trabajan. Yo veo que hay críticas a tu alrededor. Hay personas que te están criticando, especialmente por una nueva idea que tú tuviste. Tú planteaste una nueva idea a los jefes. Esa nueva idea no le ha gustado a algunos de tus colegas, de tus compañeros. Y esas personas van a empezar a criticarte. También, también esas críticas pueden venir de tus propios jefes. ¿Ok? Esta idea todavía le falta madurar. Le falta madurar un poquito. Es una buena idea. Muy buena idea. Mira el mago que aparece aquí. Tu idea es excelente, Leo. Lo que tú estás planteando en el trabajo es una idea muy buena. ¿Sí? Algo que puede traer beneficios para el negocio. Algo que puede traer beneficios naturalmente para ti. Nadie hace las cosas gratis. Pero todavía como que le falta madurar o que tú expliques un poco mejor esas ideas a tus jefes y a tus compañeros. ¿De acuerdo? Y escucha esas críticas. A veces las críticas, claro, nos duelen en el ego. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que lo que estamos haciendo es perfecto. Pero si escuchamos las críticas, a veces podemos encontrar buenos puntos de vista que nos pueden ayudar a mejorar estas ideas. ¿De acuerdo? Mira, Leo, tres lecturas que yo creo que son bastante interesantes, bastante positivas en general para esta semana desde el 10 hasta el 17 de mayo de 2023. Por una parte, algunas personas de Leo en esta semana ya se dan los primeros pasos para que se cumpla este sueño de cambio de casa, de cambio de trabajo. Incluso puede ser de migración, algo que has estado esperando por mucho tiempo. Por favor, ten un poquito más de paciencia. No apresures a último momento este proceso. Sí, ten un poquito de paciencia. Haz las cosas bien y todo el resultado va a ser positivo para ti. Para otras personas del signo Leo, especialmente que tienen un negocio propio, que son autónomas, autónomos. Yo veo que en esta semana inicia, hay mucho trabajo en esta semana, se presenta muchísimo trabajo en general y es importante que tú te actualices un poquito en el uso de herramientas, en el uso de tecnología. Este trabajo que tú vas a hacer viene con bastante dinero, así que por ese lado quiero que estés tranquila o tranquilo. Finalmente, algunas personas del signo Leo en esta semana veo que van a van a recibir algunas críticas. Han tenido, han generado muchas ideas, han generado muchos posibles cambios para la empresa y esas críticas yo veo que vienen desde tus compañeros e incluso desde tus propios jefes. Por favor, a escuchar las críticas. No necesitas, claro, aceptarlas todas, pero algunas críticas pueden ser positivas, pueden ser buenas para que esta idea termine de madurar y que resulte positiva tanto para la empresa como para ti misma o para ti mismo. Ok, Leo, yo veo tres lecturas muy positivas para ti y desde aquí te quiero enviar un gran abrazo y muchísimas bendiciones. También te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del tarot dorado y este video que se encuentra en mi canal secundario. Espero que lo visites y que te guste. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos en otro video. Chao.